Hoy en el randómetro vamos a celebrar el día del niño a lo grande, por eso te vamos a mostrar cómo lucían más de 20 youtubers y tiktokers cuando eran pequeñitos. Muchos de ellos lucen casi iguales, pero otros vaya que han tenido un asombroso glow up. ¿Estás listo para descubrir cuáles son? Empezamos con MrBeast, que lució una carita de travesura que hasta la fecha sigue conservando, ¿a poco no? Seguimos con Charly de Amelio, que se veía muy tierna y risueña, pareciera que no ha cambiado demasiado, ¿verdad? Definitivamente uno de los glow ups más impresionantes de todo internet es Lulu99, a ella la conocimos súper pequeñita y la vimos crecer en redes sociales hasta convertirse en la mujer que conocemos hoy en día. Otra empoderada mujer que conocimos desde chiqui es Amara que linda, que hace muchos años lucía el cabello rizado y muy esponjoso, nada que ver con la Amara que conocemos actualmente. Hablando de cabello rizado, Kenia Oz también tenía unos rizos muy marcados cuando era niña, y aunque actualmente tiene la melena larga y súper glacia, no dudamos que pronto vuelva a llevar sus chinos muy orgullosa. Seguimos con Ami Rodríguez, que de niño se veía muy adorable y con una carita como de que no rompe un plato. En el número 7 tenemos un super combo con los chicos de Yolo Aventuras, ya que hace tiempo Mariana, Yolo, Nando y Panda hicieron un video muy nostálgico y divertido recreando sus mejores fotos de niños, y no cabe duda que de ser amigos de chiquitos serían el terror de las escuelas, ¿no crees? En cambio Domelipa se ve como esa niña súper inteligente que seguro pasaba todas sus materias con 10, y que era la favorita de la maestra. Kuna tenía una sonrisa encantadora y se veía muy galán, pero definitivamente nuestras fotos fabs de él son estas al lado de su mami. ¿A poco no te derrite el corazón? I am Ferb siempre tuvo una carita de modelo y mucha actitud. Tan solo vela en estas fotos, tiene bastante flow. ¿Adivinas quién es esta niña? Pues nada más y nada menos que Gris de mis pastelitos. Es igualita a Emma, ¿verdad? Seguro te pusimos a dudar. Rob Contreras siempre ha tenido una mirada muy penetrante y cautivadora, además de que siempre ha sido un gran bailarín. Hablando de ojos impactantes, Aaron Mercury dice con permiso, y es que derrite a todas con esa mirada todavía, ¿verdad? Ahora tenemos otro súper combito, se trata de Eddie y Brian Escabeche, que prácticamente no han cambiado nada, y lo mejor es que nos demuestran que los hermanos pueden ser también los mejores amigos. Karo Díaz tuvo una infancia muy dura, pero siempre mantuvo esa sonrisa encantadora, que la ayudó a salir adelante y con la que irradia demasiada luz. Antrax siempre fue muy fan de los autos, y prueba de ello es esta foto a bordo de un maquinón, ¡no llena de amor! Un niño que cambió bastante aunque sigue muy galán, es Fede Vigevani, y es que si no es por las fotos, seguro no me crees que Fede era rubio de pequeño, ¿verdad? Seguimos con Nicole Figueroa, que sigue manteniendo esos ojos enormes y su mirada tan dulce. Seguro cada que ves a Zeus, el bebé de Nicky y Agus, piensas que es una ternurada, pues nosotros creemos que es igualito a su papá, tan solo checa estas fotos. Por si no lo sabías, el apodo de César Pantoja es Pequitas, y es que velo de niño, tenía muchas Pequitas en la cara, y se notaba que era muy travieso, ¿crees que su hijo sea igual? Juan de Dios Pantoja fue un galán desde siempre, y aunque tuvo un pasado bastante complicado, no ha dejado que los problemas lo abrumen, y ahora es todo un hombre exitoso. Ya por último tenemos a Kimberly Loaiza, que de chiqui tenía un hermoso cabello rizado, y aunque ha cambiado bastante con el tiempo, su increíble sonrisa permanece en el rostro. Además, creemos que Juanito es igualito a ella. Más random no pudo estar, ¿verdad? Y es que así es el randómetro. Esperamos que este video te haya gustado, y sobre todo que te haya entretenido conocer, a los youtubers y tiktokers cuando eran niños. Ahora, ¿qué te parece si aprovechas y te suscribes a Elliot Channel? Porque estamos a punto de llegar a los 10 millones de seguidores, y no puedes quedarte fuera de nuestra comunidad. Además, si asistes a nuestro primer Academy Day, tendrás la oportunidad de hacer casting para ser el próximo conductor del canal de Elliot Channel. Y por si fuera poco, podrás participar en la rifa de boletos para ir al Tecate Emblema, y poder llevarte el chip de nuestra compañía AOL para formar parte de nuestra comunidad. Todo esto será el próximo 2 de mayo a las 16 horas, en La Linterna Mágica, ubicado cerca del Metrobús Ciudad Universitaria y Metro Universidad. Regístrate en Elliot Academy.mx. Aprender nunca fue tan divertido. Te esperamos.